Para el regidor sanroqueño, el Gobierno Central toma sus decisiones en función de sus intereses electorales. Por ello, considera Ruiz Bois el ejecutivo de Mariano Rajoy, está privilegiando la inversión en el corredor ferroviario levantino, a pesar de que el ramal Algeciras-Bobadilla está marcado como una prioridad en la red transeuropea de transportes. El primer edil manifestó que para la Unión Europea esta obra debe estar culminada antes de 2020. Pero la realidad es que el Gobierno Central ha destinado a ella, en 2013, la irrisoria cantidad de 13 millones de euros, el 1,1% de un proyecto valorado en 1.300 millones de euros, y que a este ritmo tendrán que pasar 100 años para que se pueda culminar esa vía. Por contra, apunto el alcalde, se están realizando grandes inversiones en el corredor levantino, donde el Gobierno ha previsto para este año cientos de millones de euros. Parece que existe un interés especial en mejorar la competitividad de los puertos catalanes, valencianos y murcianos, y por seguir abandonando los puertos andaluces. El primer edil recordó que el Ayuntamiento está a punto de recepcionar las obras de urbanización del sector 2 de la ZAL. Estas obras supusieron para la Junta de Andalucía una inversión de 26 millones de euros, con el objetivo de ubicar numerosas empresas logísticas, convirtiéndolo en un gran puerto seco para la Bahía de Algeciras. Pero la comercialización de ese sector no avanza, y ha señalado que es causa de ello el que las empresas están perdiendo su interés, al constatar que necesitan esa vía férrea, electrificada y reformada. La actual data del siglo XIX y no es útil ni competitiva para ellas, de manera que San Roque está siendo altamente castigada, y la inversión de la Junta de Andalucía no va a ser rentable, mientras no haya una apuesta seria y rigurosa del Gobierno central en culminar esa inversión sobre los 176 kilómetros que separan Algeciras de Bobadilla.